Hey, this is Beast Boxing Tiger and I have a special guest here, Noti Chica, she is a boxing fan and she's here at Pro Box, bienvenido al programa Beast Boxing Tiger. Thank you, les voy a decir algo, esto está cada vez más de emoción, les invitamos para que vengan, es una vez al mes en la ciudad de Plant City y de verdad que se traen pues los mejores, mejores peleadores, no solamente de Estados Unidos, de Latinoamérica y cada vez que uno llega y se va, siempre te vas con ese buen sabor de boca de que viste un buen boxeo, boxeo del bueno. Oye, Noti Chica, María Cruz, María no se ha ido todavía, no se fue, está aquí con Beast Boxing Tiger, María te vimos aquí la última vez, tremenda pelea que hubo y siempre ha sido fanática el boxeo. Lo que pasa es que lo que les hacemos a lo que es Pro Boxing TV es el trasbambalinas con los boxeadores que van ganando, siempre les preguntamos cosas curiosas, por ejemplo, siempre se ha dicho que un boxeador no puede tener sexo, por decirlo así, días antes, es cosa que todo mundo me ha dicho que es mentira, pero así les vamos haciendo sucesivamente sus entrevistas. Bueno, eso es algo que yo vi un documento apartado de eso de dos atletas que eran casados e hicieron un experimento y eso es mentira. Sí, no, hicieron un experimento donde estuvieron haciendo ejercicio por unos 45 minutos y después se fueron a su cuarto de receso y volvieron a hacer el mismo tipo de ejercicio y los números estaban mejor para que sepa. Y lo oyeron aquí con Naughty Chica y Beast Boxing Tiger. Oye, siempre hermosa, gracias por coger tu tiempo para participar conmigo. Quisiera enviar un saludo a donde tú quieras, a tus fanáticos y a la gente aquí en Plan City. Claro que sí, mire, les vamos a decir algo de verdad a los que no se han dado la oportunidad de venir a ver el boxeo sobre todo en vivo, pero si es a través de la aplicación, pues son bienvenidos. Pero en realidad ver el boxeo en vivo es todo un agasajo, como decimos nosotros los mexicanos, así que están cordialmente invitados. Oye, gracias María. Y yo siempre digo a mis guests que digan bochinche, pero no del vecino ni de la suegra, porque la suegra es buena. Bochinche del boxeo. ¿Pueden mirar a los fanáticos y decir bochinche? Claro que sí, bochinche. Aquí lo oyeron en Beast Boxing Tiger Live from Plan City. God bless you. Keep punching.